Abuelita desquistada En las afueras de Austin, Texas, una patrulla de caminos detiene a un errático auto Pero a pesar de las apariencias, no es un conductor ebrio ¿Qué tal, señora? ¿Qué ocurre? Es solo el tonto conductor número 10 ¿Qué tal, señora? ¿Qué ocurre? Cuidado, cuidado, señora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Visualmente es muy... Cuidado, cuidado Hilarante Esto es lo que ocurre si le permites conducir a Miss Daisy Señor, la señora Roper está teniendo un día fatal, ¿verdad? ¿La pisó? ¡La cabeza! Creo que no debe haber nada peor que ver a una abuela en su vestido de entrecasa Salvo ver como un policía le pisa la cabeza Déjela ir, está vieja, tuvo una buena vida ¿Está usted bien? ¿Por qué no se sienta aquí? En cierto punto, creo que esa gente no debería conducir Creo que el transporte público es mejor Ella se levantó y caminó Caminó con la suela de una bota impresa en la cara Pero el tipo le salvó la vida Le agradezco mucho, oficial ¡Gracias! Agradece Window